hola a todos hoy vamos a aprender cómo abrir una cuenta en snapchat desde un iphone vamos a ir a las aplicaciones que es este icono azul ahí vamos a ir a la lupita que está aquí abajo en search le escribimos y vamos a ver qué es la segunda que aparece que tiene el fantasmita le das a la flechita azul está bajando y terminó de bajar le damos al botón azul abrimos y tenemos que abrir una cuenta vamos a darle sign up y vamos a ponerle nuestro nombre apellido y aceptar los términos y condiciones fecha de nacimiento y escoger un nombre y escoger un nombre dice que está disponible lo dice debajo le das continuar hacer una contraseña le das continuar o tienes que hacer un paso por el que sea más complicado ok que tenga por lo menos mayúsculas y números un correo un correo continuar un número de teléfono continuo 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 shhh buscas tu país de donde está tu número de teléfono y le das continuar y le das continuar que te envíe un texto o que te llame que me envíe un texto ahí llega el código 50 59 17 y entonces le das continuar y perfecto ya entonces estás adentro ahora aquí te da un pequeño tutorial puedes decirle aquí arriba skip si lo quieres ver y si no pues continuar si lo ves te está diciendo que quiere accesar a tus contactos y los está buscando entonces ahí te empiezas a ver los contactos y puedes ir añadiendo gente entonces bueno ahí te empiezas entonces añadir contacto añadir contacto y entonces le das continuar y entonces ya estás adentro ahí le das ok y y y y y y